Oh, oh, hey, yeah, na, 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 na A los letrados real, Twister, la, 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 Twister, la, 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 el rey, el papá de lo comercial, tú lo sabes Conquistando corazones voy de puerto en puerto Como lo hace el marinero a donde quiera llego Intento controlar mi corazón pero es que no puedo Es más fuerte que yo la tentación y cedo La verdad no es que yo me defama es que tengo un secretito y no sé qué que las amaña Es como si tuviera un imán algo que la vuelve loca como un jala jala La verdad no es que yo me defama es que tengo un secretito y no sé qué que las amaña Es como si tuviera un imán algo que la vuelve loca como un jala jala El marinero, el marinero soy, encuentro una que me quiera donde quiera voy El marinero, el marinero soy, encuentro una que me quiera donde quiera voy El marinero, el marinero y a la que caiga yo le pongo el sello Y es que yo no juego con carrito yo le hago su cariñito pasa cosita soy bueno Y es que yo me voy emocionando y la que vaya llegando su poquito le voy dando Esto es de parte del papá de lo comercial pa' que escuche algo diferente ¡Eh! ¡Twister! ¡Pum! 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 Y es que yo no juego con carrito, yo le hago su cariñito, pasa cosita, soy bueno. Y es que yo me voy emocionando y la que vaya llegando, si un poquito le voy dando. Pibra, yo le amo la trampa y la que caiga me la llevo, yo la pongo a gozar. Pibra, la monto en el cuque, yo le pongo el make y queda mientras más. Pibra, yo le amo la trampa y la que caiga me la llevo, yo la pongo a gozar. Pibra, la monto en el cuque, yo le pongo el make y queda mientras más. Y a donde quiera que llego, dicen llego el marinero. Y a donde quiera que llego, dicen llego el marinero. Y es que yo no juego con carrito, yo le hago su cariñito, pasa cosita, soy bueno. Y es que yo me voy emocionando y la que vaya llegando, si un poquito le voy dando.